por nuestras propuestas. Bueno, vayamos a la jornada de hoy. La jornada de hoy trata sobre micronutrientes y salud del adulto mayor. Comencemos. En primer lugar le voy a presentar a la ingeniera Florencia Canova, quien hoy nos acompañará como moderadora de la charla. Florencia es ingeniera química, especialista en nutrición y dietética aplicada, cuenta con estudios de posgrado en ingeniería, en calidad, gestión de proyectos, marketing estratégico, tecnología de los alimentos e investigación en nutrición. Tiene una amplia experiencia en investigación y desarrollo de alimentos y es jefe de proyectos especiales y jefe cooperativo de desarrollo industrial en Grupo ARCOR. Y por supuesto participa del grupo de trabajo de nutrición, salud y calidad de vida. Bueno, Florencia. A ver, Florencia, tenés que abrir tu micrófono. Fantástico. Estaba sin voz. Les decía que muchas gracias a todos, gracias Vivi por la presentación y muchas gracias a todos por sumarse. Estaría pasando a presentar los panelistas. La doctora Irina Kowalski es pediatra, especialista en nutrición, profesora de la carrera de nutrición de la Universidad Católica de Argentina. Irina es docente de la maestría en IDIP, perdón, la maestría en nutrición humana de IDIP, investigadora senior, es nuestra coordinadora del Comité de Nutrición, Salud y Calidad de Vida en IDIP, Argentina, directora también de la revista de actualización en nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición. Irina nos va a estar hablando del consumo de micronutrientes en Argentina sobre la base de los datos obtenidos del estudio latinoamericano de nutrición y salud. Pasamos al próximo. La doctora Cecil Ercovici es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es doctorada en California Southern University, codirectora del Centro de Terapias Sistémicas, coordinadora del Grupo de Trabajo de Longevidad Saludable, Nielsi, terapeuta familiar entrenada en la Philadelphia Child Guidance Clinic, supervisora aprobada y miembro clínico de la American Association for Marriage and Family Therapy, y además de todo esto es autora y coautora de libros. Cecil nos va a estar dando una charla sobre el consumo de micronutrientes en adultos mayores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, la doctora Marisa Armeno es médica pediatra, especialista universitaria en pediatría y nutrición infantil de la UBA, es médica de planta permanente del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan, coordinadora del equipo interdisciplinario de terapias cetogénicas para epilepsia refractaria y enfermedades neurológicas también del Hospital Garrahan. Está a cargo del área de obesidad infantil, también en el Hospital Garrahan, y es PhD candidate en el doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica Argentina. Marisa nos va a estar hablando de micronutrientes y terapia cetogénica en pediatría. Bueno, una vez presentados los panelistas, le doy el pie a Irina para que comience con su presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias, Flor. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un gusto coordinar el equipo de trabajo de Ilse Argentina. Voy a compartir la pantalla. ¿La están viendo? Sí, Iri. Por lo menos yo la veo bien. Perfecto. Bueno, entonces voy a poner la presentación. Muy bien. Bueno, ¿cómo surge esta presentación de estos datos? Que aviso que todavía no están publicados, así que cuidado con toda esta información. La voy a compartir con ustedes hoy. Surge a partir de un estudio, que es el estudio latinoamericano de nutrición y salud. Es un estudio que se hizo en ocho países de América Latina, entre los cuales Argentina fue uno de los países. Y es un estudio básicamente que tomó población joven, adolescente, adulta y adultos hasta 65 años, para hacer un análisis de la alimentación, la antropometría, datos antropométricos, perfil de actividad física. Entonces, como tiene una metodología muy detallada de la información de ingesta, y en todos los países tiene hasta casi 10.000 personas que respondieron registros de 24 horas. En Argentina tenemos doble registro de 1.266 personas, o sea que tenemos casi 2.535 registros, que con sobremuestra es un poquito más. Entonces, es una metodología bastante precisa que ha sido estandarizada en los ocho países, para la cual se usaron una base de composición de alimentos muy grande, que es la base de USDA, y a la que se le agregó todo lo que había hasta ese momento, el estudio se desarrolló en el 2015, lo que se le agregó en Latin Foods, así que es una base de composición de alimentos muy grande, y lo que nosotros hicimos fue trabajar con todo el equipo ILSI, haciendo una estandarización entre los alimentos argentinos, que no estaban cargados en la base de datos, y los alimentos que estaban cargados en la base de datos de USDA. Entonces, se construyeron recetas locales estandarizadas, y se crearon algunos alimentos que no estaban en el software que usamos, que se llama NDS, o Nutritional Data System, de la Universidad de Minnesota. Entonces, específicamente, como voy a mostrar datos de micronutrientes, solo voy a contar la metodología de ingesta de LAMS, pero se hizo un doble registro de 24 horas, se hizo una entrevista cara a cara con las personas que se encuestaron, que fue doble, con un intermedio de 3 a 5 días entre el primero y el segundo registro. Lo que ven ahí es la metodología que se llama metodología de pasos múltiples, donde se hace una metodología estandarizada para averiguar el consumo en el día anterior de 24 horas, y en Argentina se usó una guía visual de porciones y medidas que fuimos creando y validando para tal fin, porque no teníamos hasta ese momento una ayuda para ayudar a los individuos a recordar porciones y medidas consumidas el día anterior, y hacer aún más precisa la recolección de la información de la ingesta. Los dos registros de 24 horas se cargaron en un software, y con la ayuda del manual de porciones y medidas, nosotros teníamos, a través de lo que los entrevistados reportaban haber consumido, diferentes porciones que podíamos convertir a gramos, y esos gramos los podíamos cargar en el software de ingesta. Con lo cual, teníamos una información bastante importante. Yo no me voy a detallar aquí, porque todo lo que tiene que ver con la metodología de estandarización de ingesta está publicado, así que lo pueden leer y lo pueden buscar, ha sido publicado en Nutrients, y todo el protocolo del estudio latinoamericano en el BMC Public Health, así que quien quiera un poco más de información sobre el estudio completo, puede ir a las publicaciones y buscarlo. Y lo que voy a hacer aquí, es ponerle la lupa a lo que son los resultados de la ingesta de micronutrientes. Este ha sido un estudio que tiene mucha información de ingesta, realmente mucha información para todos los países y para Argentina también. Y nosotros tenemos algunos outcomes que salen del software. Pero lo que es importante que ustedes sepan, es que todo lo que se recolectó y se cargó en la base de datos, se ajustó en función de algunas características nuestras de la alimentación, y por ejemplo si hubo alimentos como la harina que estaban fortificados, se ajustó para que la harina estuviese fortificada, y lo mismo si alguna leche o algunos alimentos característicos nuestros tenían una composición diferente a la que estaba en la base de datos, por supuesto que lo que hicimos fue ajustar esa salida del software para que tenga el mayor nivel de precisión en relación a los alimentos locales que nosotros consumimos. Y acá podemos ver en primer lugar una tabla que muestra cómo es el grado de adecuación o inadecuación. ¿Qué se usó como metodología, como punto de corte? Se usó la ingesta estimada de los micronutrientes en función de los puntos de corte que provee el Instituto de Medicina de Estados Unidos, el de la IOM, que es como la estandarización más común que uno ve en las publicaciones como punto de corte de ingesta de micronutrientes, y que además es muy completa porque tiene los puntos de corte de todos los micronutrientes y por todos los grupos de edad. Entonces nosotros usamos ese punto de corte salvo para el hierro que usamos una estimación probabilística de inadecuación que la voy a detallar cuando muestre los resultados. Entonces, ¿qué podemos ver en esta tabla? Bueno, podemos ver que aquí tenemos la media de consumo en microgramos o miligramos según corresponda de cada uno de los micronutrientes para mujeres y para varones, y podemos ver el grado de adecuación o de inadecuación para cada uno de los micronutrientes. Es interesante, justo ayer estaba mirando un webinar que hizo Ilsy Surandino sobre la prevalencia de inadecuación de vitamina D, que es muy alta en toda la región, a nosotros hemos visto una inadecuación altísima para la media poblacional, fíjense que casi nadie cumple con la recomendación, ni en varones ni en mujeres, y hay diferencias significativas entre mujeres y hombres para adecuación de vitamina A, 43.8% de inadecuación en mujeres y 55.8% en varones. Nosotros acá hicimos un estadístico para ver si la diferencia entre ambos es significativa y un cálculo de riesgo que está basado en los varones, quiere decir que en este caso, el varón tiene 1.3 veces más riesgo que la mujer de tener inadecuación de vitamina A. La diferencia no fue estadísticamente para vitamina C, pero la inadecuación de vitamina C en la Argentina es altísima para los dos grupos. Inadecuación de B12, si bien no es tan alta, 6.5% tiene una diferencia muy a favor de las mujeres. La inadecuación de fólico también, fíjense B12, fólico, y ya les voy a mostrar hierro, los tres tienen un riesgo superior en mujer que en varón con diferencias significativas. Una prevalencia de inadecuación de calcio, también más alta en las mujeres, y baja inadecuación de zinc, sin embargo, más prevalente en los hombres. Vamos a ir uno por uno, mostrando algunos de los resultados que tenemos, y vamos a empezar por vitamina D. Bueno, miren el EAR de vitaminas D, está en 10 microgramos por día, y miren, esta es la población de Lanz, y esta es la población argentina, estos son el resto de los países de Lanz, y esta es la población argentina, miren que estamos en 3 microgramos por día de consumo medio, varones y mujeres, muy por debajo de la recomendación. Pero no hay que olvidarse que en el caso de la vitamina D, hay dos componentes que son necesarios, para la conversión de vitamina D2 y vitamina D3, necesitamos una conversión a través de la influencia del sol, y saber también que tenemos fuentes alimentarias, que no son completas si no la completamos con algo de sol, pero miren que interesante, en Argentina, estas son las principales fuentes alimentarias para todo el Lanz, y en Argentina está en primer lugar como fuente de vitamina A, la leche y derivados, huevos, pescados no procesados, crema, y algo de carnes procesadas como fuente de, principal fuente de vitamina D, pero acá hay, el 22% de la vitamina A viene de productos lácteos. Bueno, esto muestra un poco que no estamos ajenos a lo que pasa en otros países del mundo, la prevalencia de deficiencia de vitamina D, este es un slide que una de mis compañeras de Lanz de Costa Rica, la doctora Georgina Gómez, generosamente me prestó, pero que muestra que la prevalencia de vitamina D en todo el mundo es muy alta. Volviendo a nuestro gráfico, a nuestra tabla inicial, vamos a pasar en este caso a la vitamina A, acá vamos a ver que la prevalencia de inadecuación es superior en hombres que en mujeres, y es interesante ver que esto sucede no porque el consumo sea diferente, fíjense que el consumo es similar, inclusive algunos varones consumen un poquito más, 600, pero lo que cambia es el punto de corte de AR, el punto de corte para mujeres es de 4,85 y para varones es de 601, con lo cual hay más probabilidad que las mujeres alcancen la recomendación de vitamina A, y esto pasa para adolescentes y exactamente lo mismo pasa para adultos, las mujeres están más cerca de la recomendación y los varones están más lejos de la recomendación. Porque probablemente no consumimos en función de la recomendación, y eso muchas veces podría ser una buena estrategia de salud pública. Y en el caso de Argentina es interesante porque nosotros obtenemos como principal fuente las verduras naranjas, como es el caso del zapallo, la zanahoria, pero fíjense que hay países de LANS que tienen un gran consumo de hígado, con lo cual el hígado y las vísceras es la principal fuente de vitamina A en lo del resto de los países de LANS, y para nosotros está en el 10% de la fuente de vitamina A. queso, otros vegetales, pizza, somos el principal país consumidor de pizza de la región, y el queso parece ser una de las fuentes de nuestros nutrientes, por eso aparece, y los huevos. Ahora vamos a pasar a la vitamina C. La vitamina C tenemos 75% de inadecuación en mujeres y 85% de inadecuación en varones. Y acá podemos ver, la recomendación de vitamina C está en 90 microgramos para el hombre y 75 microgramos para la mujer, y la mayor parte de los grupos de LANS, tanto adolescentes, adultos, jóvenes y adultos, están entre 38 y 48 microgramos de ingesta, por eso en principio la prevalencia es tan alta, y es importante que ustedes sepan que Argentina es el país que tiene la mayor inadecuación de vitamina C, probablemente tenemos menos ingesta de jugos y menos ingesta de jugos exprimidos que otros países de la región, acá podemos ver las fuentes, estas son las de LANS y estas son las de Argentina, para los países agrupados, el 25% de la vitamina C viene de los vegetales, y el 20% restante, muy parejito, viene de los jugos exprimidos, y sin embargo nosotros tenemos el 10% de jugos exprimidos, y el 26% de otras frutas, y el 37% de los vegetales, en una proporción mucho menor, y tenemos acá un 15% que viene en jugos listos para consumir, que seguramente vienen fortificados. El calcio, nosotros tenemos una inadecuación de calcio del 74% en mujeres y 59% en hombres, acá otra vez vamos a ver que puede tener que ver con el punto de corte, esta es la media de ingesta de calcio por grupos de edad, los que más consumen son los varones jóvenes, probablemente por mayor ingesta de lácteos y derivados, y los que menos consumen y más necesitan, son las mujeres senior, de entre 50 y 65 años, tienen la menor ingesta de calcio. En los adolescentes la recomendación es de 1.300, mientras que en adultos es de 1.000, y si bien estamos lejos, es importante mostrarles que estos son los dos grupos que están más lejos, los dos grupos más vulnerables, y que si nos comparamos con los otros grupos de LANS, este gráfico es difícil de entender, se los voy a explicar un poquito, es la diferencia entre el ingesta y la recomendación, quiere decir que si yo tengo menos diferencia estoy mejor, y si tengo más diferencia estoy peor. Entonces, fíjense que Argentina, a pesar de que estamos lejos de la recomendación, es el país que tiene peor consumo de vitamina C, y mejor consumo de calcio, si lo comparamos con el resto de los países de la región. Y acá tenemos a la pizza nuevamente, como una de las fuentes de calcio argentinas, que es importante decir, que también va a venir acompañada, no necesito aclarar lo de grasas saturadas y colesterol, el queso es otra fuente de calcio, y los lácteos en menor medida. El hierro, como les explicaba anteriormente, sale de esta tabla, por eso vemos que acá no está la comparación de la inadecuación, está simplemente la ingesta, y esto tiene que ver con que la ingesta, no estamos mal en términos de hierro, comparado con otros países de la región, entre las carnes, las harinas fortificadas, etc. Por supuesto, en las mujeres, la ingesta es menor que en los varones, y la recomendación debería ser superior, y por eso, aplicándole un enfoque de probabilidad, a través de una metodología de Carriquiri, lo que nosotros hicimos fue calcular la probabilidad de inadecuación, que es de 0.3% en hombres, y 11% en mujeres. Entonces, yo tenía que cumplir con 15 minutos, y las conclusiones más importantes son que los grupos más vulnerables a la inadecuación son las mujeres, que tienen mayor riesgo de inadecuación de hierro, ácido fólico, calcio y vitamina B12, los adolescentes y los adultos mayores, que tienen mayor inadecuación de calcio, la población con nivel socioeconómico menor, no mostraros los resultados, pero están analizados, y son quienes presentan, en principio, mayor vulnerabilidad a la inadecuación general, y específicamente, una mayor inadecuación en términos de calcio y de vitamina A. Y toda la población, independientemente de género, edad, y nivel socioeconómico, tiene entre un 99% y un 100% de inadecuación para vitamina D, lo cual es muy, pero muy alto. Como para terminar, está claro que la mejor dieta es una dieta variada, que tenga la mayor cantidad de nutrientes incluidos en nuestra variedad alimentaria, y por supuesto, la que va a aportar diferentes grupos de nutrientes en el envase alimento y de micronutrientes. Bueno, quiero agradecer al equipo internacional de LAGS, que es muy grande, y especialmente al equipo en Argentina, a ILSI, que permitió que hagamos este estudio dentro de la institución, y que dio todo su aporte, todo su apoyo, y al equipo de, como verán, mujeres, a todo el equipo ILSI, de nutricionistas, médicos, secretarias, etc., que trabajamos incansablemente para todos estos resultados. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar el pie a la doctora Cecil Jercovici. Cecil va a mostrar los resultados de un estudio lindísimo que se hizo en ILSI, con adultos mayores, y que muestra un poco la vulnerabilidad social general, y algunos aspectos nutricionales de esta pequeña, pero preciosa investigación. Bien, saco mi cámara, y me pongo a ver la presentación. ¿Está mi screen? Ahí está. Ahí está, Cecil. Si querés encender la cámara, para que te veamos mientras nos contás, ahí estamos, perfecto, se ve perfecto, te escuchamos. Bueno, antes que nada, quiero reiterar, en algún sentido, lo dicho por Irina, pero es expresar en lo personal el orgullo y la satisfacción, que es trabajar con el maravilloso equipo de ILSI, que tiene una calidad humana, profesional, y de rigurosidad y corrección en todos sus procedimientos, que realmente es un placer colaborar con esas actividades. Lo que les voy a compartir hoy es un estudio del cual quiero anticipar, que solamente una parte menor del mismo tiene que ver con micronutrientes, pero que, dado el valor de la información, en el sentido de que es uno de los pocos trabajos que se han hecho en el país acerca de adultos mayores no institucionalizados, vale la pena escuchar el contexto de esto, porque nos dan una perspectiva muy rica en términos de factores de riesgo, y esto se hizo con la mira en informar políticas públicas para este grupo vulnerable. Hasta la aparición del COVID en el siglo XXI, los adultos mayores representaban uno de los principales desafíos para salud pública de nuestra época. Y con eso, en la miras, es que se hizo este estudio. A ver, quiero... Ahora sí. Entonces, esto se hizo en el marco del apoyo académico de ILSI, con unas fuentes de financiamiento sumamente escasas, la ILSI Research Foundation proveyó los fondos para un estudio de campo de la epidemiología del adulto mayor de nuestro país, en lo que había de archivo de publicaciones oficiales, y el trabajo de campo se hizo exclusivamente con la beca de salud e investiga del Ministerio de Salud de la Nación, y la beca UCA de iniciación en la investigación. Y los fondos de ILSI Research Foundation sustentaron todo lo que fue el procesamiento estadístico. Quiero decir que el resto se hizo a pulmón, y espero que valoren la dimensión del trabajo. El envejecimiento es un proceso de vulnerabilidad continuo, heterogéneo e irreversible. Y es importante saber que la vulnerabilidad inherente al envejecimiento entraña una dependencia progresiva, y esto requiere sin duda un abordaje interno, integral. Destacable es el hecho de que la alimentación saludable y la actividad física son los factores de riesgo más importantes en términos de que son modificables. Y por lo tanto, es fundamental poner ahí la mira, y también destacable el hecho de que los factores protectores de la vulnerabilidad del envejecimiento son el apoyo social y afectivo. De hecho, este trabajo se hizo con un equipo interdisciplinario, en el cual la parte de UCA era de la parte de psicología, donde se evaluó lo que ahora vamos a ver en términos psicosociales, y salud, que participó en lo que tenía que ver con nutrición, y ilsi en el diseño del trabajo y específicamente la parte de actividad física, y psicosocial. Entonces, Argentina muestra claros signos de envejecimiento. Según el INDEC del 2015, el envejecimiento demográfico era del 59% en ese momento. Por las dudas, aclaro que el índice de envejecimiento demográfico es el número de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Notable es el hecho que, de estos, de los adultos mayores, entre el 18 y el 23% de los adultos mayores de 90 años, tiene deterioro cognitivo leve sin demencia. De más está decir que el deterioro cognitivo es uno de los gastos más importantes en salud pública de la tercera edad. Los factores condicionantes de un envejecimiento exitoso son el riesgo social, el apoyo social y la red y el bienestar. Con motivo del nivel socioeconómico, la población fue estratificada, fue seleccionada en comunas de centros de jubilados de Ciudad de Buenos Aires y cada una de esas, fueron 10 comunas las que se seleccionaron, fueron adjudicadas por la Secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad, atendiendo a nivel socioeconómico, porque era muy importante para organizar la información, tenerla estratificada por nivel socioeconómico. Con respecto a factores condicionantes, vuelvo a lo anterior, la actitud física es fundamental y es importante saber que, según la encuesta nacional de factores de riesgo, el 31% de los adultos mayores presenta algún problema en la movilidad y el 56% reporta haberse caído por lo menos una vez en los últimos dos años. El 32% por lo menos una vez y el 56% más de una vez. Entonces, lo que nos propusimos fue describir los aspectos psicosociales, la evaluación nutricional y la actitud física en adultos mayores por distribución de edad en seis comunas de Cava durante el 2017 y 2018. Perdón, eran seis comunas de Cava, de las cuales vimos 10 centros. Los objetivos específicos de este estudio fueron describir la valoración socio-familiar, el nivel socioeconómico, evaluar bienestar y reserva cognitiva, indagar el riesgo de malnutrición, antropometría e ingesta alimentaria, medir la fuerza muscular en términos de presión, palmar y funcionalidad, y describir el gasto energético y nivel de actividad física. Entonces, para esto vimos 10 centros del adulto mayor, el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Asociación Médica Argentina, autorizado por el gobierno de la ciudad, fue un diseño observacional, cuantitativo, analítico y transversal, un muestreo no probabilístico, intencional, por voluntariado, por cuotas, estratificado, no proporcional, y los estratos fueron definidos por áreas geográficas asociadas a nivel socioeconómico, definido como alto, medio, bajo. Las dimensiones de análisis fueron hechas por, según distribución por género y edad, y las frecuencias de distribución se hicieron por cuartiles de edad. Criterios de inclusión fueron adultos mayores entre 60 y 99 años, que fueran de ambos sexos, autoválidos, sin deterioro cognitivo, y que hubieran aceptado participar en forma voluntaria con el debido consentimiento informado o firmado. Se excluyeron enfermedades terminales, neurovegetativas y trastorno psiquiátrico severo, gente que se excluyó, gente que presentara patología que afectara la ingesta, o que hubieran tenido antecedentes de cirugía, hinchazón, inflamación, herido o dolor intenso en ambas manos en los últimos seis meses. Con respecto a criterio de exclusión, o sea, sin deterioro cognitivo, esto fue despistado en la admisión evaluado por el Minimental State Examination y el test del reloj. Entonces, esto es simplemente una visión rápida de los instrumentos que se utilizaron para los aspectos evaluados anteriormente. y el procedimiento fue de la mesa de entradas. Había equipos específicamente, se hizo un entrenamiento para cada uno de los integrantes de los evaluadores, del equipo de evaluadores, entrenados específicamente en los instrumentos que les tocaba implementar, y los adultos mayores pasaban en cada, se los convocaba para la evaluación de tal día, tenían que disponer de dos horas para esta evaluación, y luego de la admisión entraban a la evaluación psicosocial, posteriormente la nutricional, y por último la de actitud física, y se les colocaba un acelerómetro que les voy a describir en un instante. Para nutrición se evaluó antropometría por índice de masa corporal y riesgo de malnutrición, y para actitud física se evaluó fuerza muscular, funcionalidad, gasto energético, y nivel de actividad física. El acelerómetro se colocó por aquellos que aceptaron, tenían que llevarlo durante siete días, y luego de volver el acelerómetro y un registro de uso diario debidamente completado, ya van a ver que de los que aceptaron llevarlo, un número menor lo completó como debidamente, con lo cual los registros no representan a la muestra total, lo tenían que llevar cinco días de la semana, cuatro días de la semana y uno del fin de semana, con diez horas de vigilia de uso diario. El análisis de los datos se hizo con el software ActiLife. Con respecto a los nutrientes, se hicieron dos recordatorios no consecutivos de 24 horas. Las ingestas de alimentos y bebidas se transformaron en valores de energía, macro y micronutrientes, se usó el software del NDS que describió Irina recién y se complementó con el USDA que también describió Irina recientemente. El análisis de datos se hizo con el SPS del 20. fue, como dije, una estadística descriptiva de frecuencias, proporciones y porcentajes para cada variable y cada variable se analizó según tramo de edad cuartil. Entonces, el flujo grama fue el siguiente. Fueron evaluados 159 adultos mayores de los centros de jubilados convocados, de los cuales se excluyeron nueve por presentar alteraciones cognitivas o porque se negaron a participar, resultando una muestra final de 150. Estas fueron las comunas participantes y estos son los barrios que participaron. Como dije anteriormente, la idea era que representaran a todos los niveles socioeconómicos, pero lo que encontramos era que con frecuencia el barrio en el cual estaba ubicado el centro, los concurrentes no se correspondían con la zona geográfica. claramente en Palermo había gente que se llevaba la comida que traía la municipalidad al mediodía, se la llevaba para completar la comida de la noche porque no tenían comida para la cena. Entonces, de las características demográficas, quiero destacar que solamente un 10% de los participantes eran hombres y en lo que tiene que ver con nivel socioeconómico, el 52% era nivel socioeconómico bajo. También es simpático el hecho de que el centro de jubilados de mayor concurrencia masculina fue el único que tenía clases de tango y folclor. La edad promedio de la población fue de 74 años y si bien tomamos dos criterios para nivel socioeconómico, nos quedamos con el de capacidad de gasto de hogar porque era el que mejor representaba la realidad de lo informado por los participantes al momento de la evaluación personal. Entonces, el 50% de la población representa riesgo social o entre presentar riesgo social o problema social, esto es así para el 50% de la población evaluada. La mayoría vivían solos o con hijos próximos a ellos y con un salario mínimo o pensión mínima. De las características psicosociales, es importante que una buena reserva cognitiva estaba presente, perdón, una reserva cognitiva limítrofe estaba presente en el grupo de, no sorprendentemente, de mayor edad, de 79 al 99 y el bienestar, sin embargo, el bienestar general es del 90% para la población estudiada. O sea, que esto es un factor protector importante y nuestra conjetura es que el hecho de concurrir a un centro de jubilados y compartir la cotidianeidad con pares es un factor muy importante en términos de el nivel de bienestar autorreportado por los participantes. Entonces, la reserva cognitiva para que sepan indaga acerca del nivel educativo propio y de los padres, cursos de formación, actividad lúdica, etcétera, y es una medida de la resiliencia del cerebro al deterioro cognitivo. Entonces, con respecto al estado nutricional, quiero decir que fue difícil evaluar ingesta en los adultos mayores. En primer lugar, porque los recordatorios llevan mucho tiempo y recordar las comidas les trae recuerdos, hablan mucho acerca de esto y hay otros que tienen dificultad para recordar lo que habían comido aún el día de ayer. El otro dato destacable es que la contención familiar o el comer solo hace una diferencia significativa en lo que tiene que ver con la calidad de la ingesta. La media de la media del perdón, la media del índice de masa corporal que encontramos está por encima del valor de referencia para el peso normal en cada uno de los cuartiles muestrales y esto coincide con los datos de la encuesta de factores de riesgo informada anteriormente. Se evaluó como dije ingesta en forma descriptiva con dos recordatorios de 24 horas no consecutivos y de estos el 10% de la población presentaba riesgo de malnutrición. malnutrición o bien riesgo de malnutrición. Hay diversos estudios que mostraron que el riesgo de malnutrición y de ingestas inadecuadas en lo proteico energético aumenta la vulnerabilidad a otras enfermedades. sabemos que el adulto mayor requiere más proteína porque hay más sarcopenia y como vemos y anticipó Irina el déficit de calcio que encontramos que es tan prevalente en la población argentina en los adultos mayores es del 84%. En términos de déficit le sigue el de las proteínas con un 20% y el zinc con un 16% siendo el zinc un factor tan importante en lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo. El hierro no fue evaluado en forma específica perdón el hierro ni el selenio fueron evaluados en forma específica y la vitamina B12 también tenían riesgo presentaban riesgo y esto es importante porque los adultos mayores presentan habitualmente mala absorción de la vitamina B12. Entonces sigo con lo de actitud física el 50% muestra fragilidad y riesgo de caída en términos de funcionalidad y actitud física en términos de fuerza muscular hay un 10% que tiene déficit en fuerza muscular y un 33% que ha tenido al menos una caída en el último año. Con respecto al acelerómetro perdón tenemos que el hubo solamente estoy no encontrando el dato pero se evaluaron 79 de los cuales hubo 57 válidos de estos evaluados solo un 14% fueron hombres y lo que encontramos es que el gasto energético semanal fue de aproximadamente 295 calorías diarias siendo muy por debajo de la media y el la actividad la actividad desplegada fue de solamente el 13% de lo recomendado por OMS en términos de minutos semanales de actividad en suma el 48% pertenecen a nivel socioeconómico bajo o medio bajo y esta prevalencia es mayor entre los adultos del último cuartil de los más grandes la mitad de la población presenta riesgo social y sobresaliente en este aspecto es vivir solo o gozar solo de un salario mínimo al mismo tiempo es notable que todos presentaron un rendimiento normal sin evidencia de demencia ni de depresión si bien esto fue despistado al ingreso se corroboró en la evaluación más exhaustiva más del 50% presentaron un nivel socioeconómico bajo y los de entre el grupo entre 79 y 99 están dentro del punto de corte para estado cognitivo evidenciando una mayor dificultad para hacerle frente a los cambios esperables sumados a los factores de riesgo antedichos perdón estoy yendo para atrás el 50% presenta fragilidad 33% manifiesta caerse una vez al año y esto está relacionado con una mayor riesgo de dependencia y mayor frecuencia de hospitalización e institucionalización en esta edad 10% muestra debilidad muscular y esto es un predictor potente de cambio en la funcionalidad y como dije el 13% solo tiene un nivel de actividad física moderada según lo recomendado por la OMS por lo tanto 10% de la población tiene malnutrición y o riesgo 54% tiene exceso de peso con una mayor prevalencia en los más jóvenes esto es notable y en términos de cómo seguir los resultados brindan un acercamiento al estado de salud de los adultos no institucionalizados en nivel socioeconómico medio y bajo medio bajo y bajo y esperamos que estos resultados sean puntapié para futuras investigaciones que permitan ahondar corroborar estos datos y brindar información para informar políticas públicas con esta población y cabe tener en cuenta que una de las grandes limitaciones de este estudio es que los adultos evaluados representan solo una minoría que como dije anteriormente tiene como factor protector probablemente el concurrir a un centro de salud a un centro de jubilados el estar dentro de CABA el recibir los bolsones de comida y también que el estar cabe destacar que los que concurren a los centros de salud de centros de jubilados son el 1% de quiero estar segura 1 de cada 10 perdón 1 de cada 10 adultos mayores asiste a centros de jubilados o sea que esto es solamente una fracción de nuestros adultos mayores sumado al hecho de que de la población evaluada solamente un 10% son hombres así que es esperable que en el futuro podamos desarrollar a implementar programas de alimentación actividad física y que favorezcan el bienestar psicosocial de los adultos mayores que ayuden a entender la motivación a los cambios en el comportamiento del adulto mayor y que ayuden a profundizar el análisis del entorno social así como identificar barreras para la actividad física y la mejor alimentación de esta población vulnerable muchísimas gracias bueno le damos paso a Marisa entonces a la doctora Marisa Armeno Cecil si querés podés apagar tu cámara y la dejamos a Marisa con su presentación adelante Marisa ahí está me ven y me escuchan bien si perfecto bueno muchas gracias Vivi por la invitación para esta reunión y este festejo mediante webinar de los 30 años de Ilse y gracias Irina también como siempre la verdad que para mí es un honor estar con ustedes presentando este webinar y básicamente quiero felicitar a las dos porque tener datos en Argentina la verdad que es un logro enorme y es un trabajo muy árduo y los que estamos haciendo investigación sabemos lo difícil que es tener datos en nuestro país así que las felicito porque han mostrado datos muy novedosos y muy únicos y muy valiosos por supuesto otra cosa que les quiero decir antes de olvidarme es que todas las preguntas del webinar de los tres temas que toquemos hoy las pueden hacer por la aplicación y al final de mi exposición que es la última las vamos a contestar para los que necesiten y otra cosa bueno contarles un poquito que en realidad micro nutrientes es un tema bastante apasionante desde el punto de vista de que atraviesa todos los temas y todas las patologías nutricionales yo me voy a correr un poquito de la salud pública como de las presentaciones anteriores de mis colegas y voy a presentar algo bastante específico pero que tiene relación con el manejo de los micronutrientes o las deficiencias nutricionales que pueden provocarse o que pueden surgir a partir de un tratamiento específico en este caso la terapia con dieta cetogénica que es una de las cosas a las que yo me dedico a ver ahí está bueno no tengo conflictos de interés en relación a esta presentación y estos son un poco los objetivos de mi charla de hoy identificar y discutir qué pasa con los micronutrientes o cuáles son las deficiencias de micronutrientes específicas durante la terapia con dieta cetogénica discutir también las recomendaciones de la suplementación actual y compartirles un poco el protocolo de suplementación que hacemos en nuestro hospital con estos pacientes para los que no sé si lo saben todos los que están escuchando pero la dieta cetogénica que hoy por hoy está de moda es una terapia médica y es nutricionalmente efectiva para la mayoría de los pacientes que la realizan y fue creada hace ya casi 100 años el año que viene se cumplen 100 años para el tratamiento de la epilepsia refractaria a fármacos anticonvulsivantes y en los últimos años tomó como gran impulso y por eso les decía lo de la moda porque se extendió su uso a otros desórdenes es una dieta básicamente muy alta en grasa muy bajita en carbohidratos y moderada en proteínas para sostener un estado metabólico específico que es el de la cetosis nutricional ¿y por qué los pacientes que hacen esta terapia pueden tener o están en riesgo de deficiencias de micronutrientes? básicamente porque se eliminan en forma casi completa los alimentos que tienen carbohidratos y con ello obviamente los nutrientes y micronutrientes que los carbohidratos aportan además específicamente los pacientes con epilepsia la medicación que tienen estos pacientes los antiepilépticos interactúan con el metabolismo de muchos micronutrientes y además es una dieta alta en grasas muy alta en grasas que puede provocar cierto tipo de mala absorción con lo cual obviamente que puede mal absorber algún micronutriente que además están en falta en este tratamiento si miramos una pirámide o jugáramos a hacer una pirámide como sería la pirámide de la dieta cetogénica como van a ver la dieta cetogénica es un cambio completo en relación a las recomendaciones de los macronutrientes y hablando de macronutrientes hay muy poquita indicación de carbohidratos en todas las versiones de las terapias cetogénicas porque hay varias versiones o sea cual fuere todas tienen muy poquita cantidad de carbohidratos con un tope máximo para entrar cetosis de entre 50 y 60 gramos al día en general las proteínas no se encuentran restringidas más que a los requerimientos y tienen un alto todas tienen un alto porcentaje de grasas las relaciones altas como decimos nosotros les vamos a explicar que es pero la mayoría del aporte energético proviene de las grasas por lo tanto como verán es básicamente una dieta totalmente distinta a lo que uno siempre recomienda como una dieta saludable y si lo miramos acá en composición de macronutrientes como les decía antes esta es una dieta habitual que tiene aproximadamente un 55% de carbohidratos y un 55% de grasa y si miramos una dieta cetogénica clásica que es la que mayormente utilizamos en pediatría como verán el 90% de esto puede llegar a ser grasa y solo un 4 o 3% de carbohidratos por lo tanto realmente es muy distinta a una dieta equilibrada y lo que les decía antes era el radio cetogénico si nosotros tenemos el radio cetogénico es una relación que se establece entre los gramos de grasas versus la cantidad de gramos de hidratos de carbono y proteína juntos y la relación cetogénica yo lo explico a los pacientes como la dosis de la dieta cuanto más alto el radio cetogénico más aporte de grasa y más producción de cetonas o cetosis nutricional y les pongo siempre este gráfico porque es de la que es una de las fundaciones más importantes de padres en este tema pero que es muy lindo como para ver cómo van bajando los carbohidratos que en este caso serían a partir del brócoli cuando uno aumenta la relación cetogénica como ven la relación 4-1 queda muy poquitito contenido de carbohidratos si las proteínas se achican un poco pero no tanto y aumenta el contenido obviamente de grasa fíjense que estos cuatro platos tienen el mismo contenido de calorías pero los macronutrientes son los que van cambiando y por supuesto también los micronutrientes de esas relaciones y esos alimentos otro de los factores como les decía en los fármacos antiepilépticos especialmente estas dietas de tratamiento con terapia cetogénica se utiliza en pacientes con epilepsia tanto adultos como chicos y incluso en los últimos años en lactantes y los fármacos se sabe que pueden influir el metabolismo de algunos nutrientes especialmente en la vitamina D y hay estudios que hablan de que estos pacientes que tienen 1, 2, 3, 4 veces muchos fármacos cada paciente puede disminuir hasta 9 milimoles por litro de vitamina D por cada fármaco agregado así que en realidad es un gran problema el tema de la absorción de vitamina D previa también por lo que es irina porque parecería ser que es en toda la población hay un gran deficiencia de vitamina D y en estos niños además que tienen esta medicación de por vida y de manera crónica están especialmente en riesgo además de la vitamina D que la nombramos cuáles son las otras deficiencias que pueden verse en nuestro tratamiento de calcio fundamentalmente si saben que el calcio está en la leche el yogur el queso en las verduras como el brócoli o el cale y en alimentos fortificados y que el metabolismo del calcio está estrechamente regulado por lo tanto el reservorio es óseo así que cuando no hay mucho calcio o el cuerpo en este calcio lo empieza a absorber o a retirar del contenido mineral óseo de los huesos y eso son los chicos que están mineralizando y que están juntando su contenido mineral óseo hasta los 20 30 años realmente es un problema a futuro muy importante como dijimos la vitamina D que están las principales fuentes de vitamina D el selenio es otro de los minerales en realidad que se ve afectado en este tratamiento muchas veces los pacientes ya vienen con deficiencia de selenio previo pero ven que están los panes la pasta los cereales que son todos alimentos que se eliminan de este tratamiento al igual que casi todos los lácteos el zinc también es un problema porque además el zinc interviene en el crecimiento de los niños entonces a veces hay que suplementarlo también en este tratamiento y la carnitina que es un derivado aminoacídico que participa en el transporte de los ácidos grasos de cadena larga hacia la mitocondria y que por ser esta dieta muy alta en grasas y muy alta en ácidos grasos de cadena larga básicamente se aumenta su requerimiento y también vamos a tener déficit de carnitina por el uso de algunos antiepilépticos entonces en la literatura la verdad que este tema está como digamos hubo varios reportes hace muchos años últimamente se dejaron de reportar datos en relación a las deficiencias de micronutrientes yo creo que por varias cuestiones una es porque salieron alimentos la industria alimentaria ha hecho alimentos fortificados y alimentos suplementados con vitaminas que son cetogénicos eso ayudó bastante a evitar cuando uno hace una dieta mixta estas deficiencias y por otro lado porque se buscan y se corrigen mucho más que antes pero básicamente la deficiencia más grave que ha sido reportada es la del déficit de selenio con algunos casos de muerte súbita y cardiomepatías secundaria de déficit de selenio en pacientes con dieta cetogénica prolongada como decíamos vitamina D y calcio es muy común no solo por la dieta sino porque son chicos medicados con fármacos antiepilépticos que disminuyen la absorción de vitamina D y calcio y que además muchos de ellos tienen inmovilización o no caminan por lo tanto tienen más factores de riesgo agregados déficit de caritina vitamina C hay reportados casos de raquitismo y déficit de tiamina aunque no son los más comunes pero han sido reportados con carriporto de la literatura en el año 2008 uno de los trabajos que miró un poco qué era lo que pasaba si uno implementaba este tipo de dietas en pacientes y cuáles eran las deficiencias fue Pecaña que es una nutricionista americana que trabaja mucho hace muchos años y de hecho trabaja en la Charles Foundation actualmente y lo que hicieron fue evaluar tres menúes de pacientes que los implementaron en distintos radios cetogénicos como yo les mostraba antes 4-1 3-1 2-1 y 1-1 y lo que ellas ven es que tanto en la dieta cetogénica con más grasa y menos carbohidratos como en la más leve o la más con la más cantidad de carbohidratos como podría ser una relación baja 1-1 hay déficit de micronutrientes el radio 4-1 cubría solo 3 de las 28 requerimientos de los 28 minerales y vitaminas que debían cubrirse y el radio 1-1 prácticamente en la mitad o sea que aún un radio cetogénico bajo o sea aún una dieta cetogénica modificada de Atkins o digamos de bajo índice glucémico de las más tranquilas digamos desde el punto de vista de que tiene un poco más de hidratos y menos grasa no son dietas completas por lo tanto requieren suplementación y este es uno de los trabajos más serios quizás el único que hay en relación a las vitaminas y la dieta cetogénica está hecho por la gente de Inglaterra el grupo de NIL y colaboradores en el año 2012 y ellos en realidad lo comparan a un año de seguimiento 91 pacientes con dieta cetogénica clásica y dieta cetogénica con TCM conocidos grasos de cadena media que es otra versión de la dieta cetogénica y comparan qué pasa con micronutrientes y vitaminas y ellos ven que la vitamina por ejemplo disminuye en la dieta clásica a 12 meses pero no en la dieta con TCM la vitamina E aumenta con las dos dietas obviamente por el contenido de grasa pero que el selenio disminuye un 10% el magnesio también y no notan cambios en el contenido de zinc ellas desde esos años sugieren revisar las recomendaciones actuales de la suplementación en pacientes pediátricos que siguen este tratamiento y como les decía uno puede tener la dieta puede hacer esta dieta con alimentos exclusivamente o puede hacerlo con una fórmula cetogénica los pacientes que necesitan por edad o por condición de glutoria digamos hacer tratamiento con una fórmula especial pueden hacerlo exclusivamente con esa fórmula y en ese caso están absolutamente suplementados tienen mucho menor riesgo de deficiencias los que lo hacen con dieta solo con alimentos obviamente el riesgo es mayor y con dietas mixtas donde el paciente toma fórmulas suplementadas y además comen también requieren suplementación porque no llegan a cumplir los requerimientos y acá solo para darles un caso clínico tipo como para hacer las cuentitas y ver de qué es lo que estamos hablando cuánto es digamos la desproporción de lo que aportaría una dieta por ejemplo una dieta cetogénica clásica en la 10 años que tiene 27 kilos de peso si uno programa las calorías para el mantenimiento de este peso en esta niña para una dieta cetogénica clásica como verán si los requerimientos de calcio para edad diarios de esta nena son 1300 miligramos el aporte que le puede dar la dieta por ejemplo entre brócoli y crema de leche llegamos casi a 250 miligramos o sea como verán hay que aportarle 1000 miligramos o un gramo de calcio esta niña solo para llegar a los requerimientos lo mismo se ve con la vitamina D que requerimiento 600 unidades internacionales por día y llegaría con un aporte por parte del huevo a 90 unidades como ven es mucho el déficit o sea realmente hay que suplementar el aporte de los micro nutrientes en esta dieta el aporte de selenio considerando una dieta con gramos kilocroteínas podría llegar a ser a 8 microgramos cuando el requerimiento para edad de esta niña es de 40 y el aporte de zinc también obviamente está muy disminuido en relación a lo que la niña necesitaría o sea que cuando realmente un paciente hace un tratamiento nutricional tan diferente a una dieta habitual siempre nosotros decimos que lo tiene que hacer por una buena causa costo-beneficio porque cuando uno ve realmente lo que aportan los nutrientes y los micronutrientes lo que uno está sacando a este paciente tiene que haber algún beneficio desde el punto de vista clínico así que en este caso el beneficio es el control de las convulsiones o la mejoría neurocognitiva con estos pacientes que sugiere el grupo internacional de expertos suplementar de rutina a todos los pacientes con multivitamínico con calcio y vitamina D desde el inicio del tratamiento no sugieren suplementar de rutina zinc y selenio y tampoco carnitina que ellos lo que proponen es hacer dosajes plasmáticos y mirar básicamente el resultado de carnitina libre que es la más funcionante básicamente uno tiene que pensar que si tiene que suplementar un paciente que come exclusivamente sea pediátrico o adulto en el caso también de los adultos que vaya a esta dieta cetogénica por tiempo prolongado más todavía pero aunque sean tres meses para probar si el tratamiento es efectivo hay que suplementar al 100% de la RDA siempre con un multivitamínico que tenga más minerales con calcio y vitamina D y electivamente si es necesario fósforo magnesio sodio potasio cloro y bicarbonato que son iones que a veces también disminuyen en el tratamiento y en cambio si uno tiene un paciente que se alimenta exclusivamente con fórmula hay sistemas hay software que uno puede poner tanto la comida como las fórmulas y evaluar si es necesario cierta suplementación pero por lo general aún con fórmula cetogénica a veces falta calcio vitamina D y algunos otros minerales o sea que la suplementación es muy individualizada ¿sí? ¿qué factores tenemos que tener en cuenta en la elección de suplementos? como les decía nosotros calculamos hasta los hibratos que tienen los suplementos vitamínicos así que en general todo lo que sea cápsulas o comprimidos ¿sí? o botas en general son bajas en carbohidratos y pueden darse y cuando pasamos a formulaciones masticables de jarabes o preparados para niños en general esto tiene carbohidratos así que tratamos de no elegirlos excepto que no quede otra opción la ruta de administración si puede darse bioral o si hay que hacer una sombra o una gastrotomía también puede afectar la elección de cuál es suplemento las interacciones ¿sí? a veces uno da suplementos pero estos pacientes además reciben protectores gástricos u otras medicaciones que interaccionan con los micronutrientes ya que hay que ver cuándo y cómo darlos y obviamente ir revalorando la suplementación en cada control ya que los niños crecen las RDA cambian con la edad y además hay que ir mirando qué es lo que pasa porque aún en pacientes suplementados puede haber deficiencias a largo plazo estos son unos resultados de seis meses de un tratamiento de un corte que nosotros hicimos de una de nuestras cortes en seguimiento del hospital de la Raja es una beca de la SAP del año 2016 nosotros vimos el impacto de la dieta sobre el estado nutricional de algunos pacientes nuestros y un poco como decía Irina tanto la anemia y el déficit de vitamina D ya estaban presentes antes de empezar la dieta evidentemente esto es algo poblacional y algunos otros pacientes ya tenían además de exilco y de B12 antes de empezar la dieta luego del seguimiento a los seis meses solamente tuvimos dos pacientes que no le alcanzó la vitamina D la dieta y tuvimos que volver a suplementar pero fíjense lo interesante que uno dice bueno es una dieta muy desbalanceada muy alterada pero si uno hace las cosas bien y realmente vale la pena y el tratamiento está bien indicado cómo mejora de hecho la composición digamos el estado de nutrición de los pacientes nosotros empezamos en este protocolo con el 57% de los pacientes en un adecuado estado nutricional un 20% con sobrepeso y un 23% con desnutrición o bajo peso y a los seis meses del tratamiento esta lupa que le pusimos a los pacientes desde el punto de vista nutricional con este tratamiento hizo que casi un 20% más o un 15% más de los pacientes mejoraran su estado nutricional y digamos hicimos bajar de peso a los chicos que estaban con exceso de peso y aumentar de peso a los chicos que les faltaba o sea que siempre que uno hace una intervención desde el punto de vista nutricional a veces y más en estos pacientes neurológicos la verdad que el estado nutricional mejora en general si uno lo hace de manera protocolizada y como corresponde por supuesto bueno y que hacemos nosotros no tengo datos para mostrarles yo tengo una corte de cemento de 300 pacientes que lamentablemente tenemos los datos pero nos falta tiempo y gente para analizarlos pero va a ser muy interesante en algún momento con la ayuda y si seguramente lo vamos a lograr pero bueno que es lo que hacemos nosotros hasta ahora pacientes que reciben dieta con alimentos exclusivamente menores de 4 años tenemos como una suplementación fija que es medio comprimido multivitamínico y medio comprimido de calcio más de 4 años el doble de la dosis y obviamente igual seguimos evaluando según el requerimiento hay multivitamínicos específicos para dieta estogénica que no tienen carbohidratos y que tienen los requerimientos esto lo hemos hecho con algunas universidades e industrias que nos han apoyado para desarrollar multivitamínicos específicos los pacientes que tienen dieta clásica mixta o sea que tienen fórmula y alimentos nos suplementamos de rutina y en general los miramos muy bien y vemos que es lo necesario y en general en menores de un año hay que mirarlos un poco más suplementar mucho más y carnitina también siempre tratamos de dosar niveles plasmáticos previos y dando tratamiento nosotros no usamos carnitina en el hospital así que los pacientes que no pueden hacerlo afuera en general y tenemos sospecha de déficit hacemos tratamiento empírico bueno y para dejarles como algunas conclusiones la dieta estogénica es una terapia médica básicamente no es una dieta de moda y es muy efectiva para la mayoría de los pacientes que la utilizan y tiene uso de indicaciones terapéuticas muy específicas y seguramente en los próximos años se va a expandir su uso a otras patologías aparte de la epilepsia por lo tanto es importante conocer que pueden haber déficits nutricionales y tratar de prevenirlos y cada paciente deberá tener un perfil de suplementación individualizado para evitar las deficiencias y remarcar de vuelta que es necesario generar evidencias científicas de calidad para avanzar en su uso principalmente en los grupos de riesgos lactantes y pacientes pediátricos en el largo plazo bueno muchas gracias gracias Gracias. Muchas gracias a las tres panelistas. La verdad muy buenas las tres presentaciones. Abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que tienen una solapa para hacer preguntas. Si alguno quiere hacer alguna y lo quiere hacer ahora, lo puede hacer. Me van a llegar a mí. Y empezamos con una pregunta para Irina en relación al estudio LANS. Preguntan si, además de datos de micronutrientes, en el LANS tenemos datos de consumo de fibra y proteínas de los argentinos encuestados. Los datos de fibra los tenemos. Están publicados, nosotros publicamos dos trabajos que tienen información de todos los países, pero tienen separada la información de los países. Uno es sobre la energía proveniente de los distintos macronutrientes y ahí, si no me equivoco, está reportada la fibra. Pueden pedir el estudio en ILSI, el trabajo completo. Y otro es sobre grupos de alimentos y salud. Y lo que tengo para decirles es que los argentinos comemos menos de la mitad de la fibra de la recomendación como promedio consumo. Las proteínas están analizadas, pero no están publicadas como proteínas aisladas, pero estamos en eso. Igual voy a decir que en general en la Argentina, comparado con otros países de América Latina y de Europa, no suelen ser las proteínas el principal problema a cubrir. En general están bastante cubiertas. Muy bien, muchas gracias Iri. Para Cecil, en relación a la información que surge de este estudio de adultos mayores, ¿qué podrías decir vos que es el dato que más te llamó la atención o que crees que tendría una relevancia como para aplicar en programas? ¿Qué podrías destacar en relación al estudio? Bueno, en primer lugar, la poca actividad física y el exceso de peso como factores de riesgo. Porque, como dije al comienzo, estos son los factores de riesgo más modificables desde cualquier intervención. Y, por lo tanto, es importante una intervención temprana. Ya, fíjense que el grupo de mayores sobrepeso es el del primer cuartil. O sea, cada vez los jóvenes, cuanto más jóvenes, con mayor peso vienen. Entonces, el promover e intervenir con respecto a una alimentación saludable y la práctica regular de la actividad física debiera ser una prioridad ya en las intervenciones de la mediana edad. Como para que lleguen a la tercera edad en mejores condiciones y con menor riesgo de deterioro cognitivo, que es el mayor flagelo. Y lo otro que me parece importante es destacar la importancia del apoyo social y el contexto comunitario como factor protector. Y, Cecil, estamos atravesados por una pandemia donde nuestros adultos mayores son un grupo de riesgo y por ahí algunas de estas variables se podrían estar viendo afectadas por este contexto. ¿Cuál es tu opinión en relación con eso? Creo que es uno de los factores más preocupantes de la tercera edad. A, por la cuarentena y lo que significa la inmovilidad o la falta de movilidad y cómo eso afecta la funcionalidad. Y también, desconozco realmente, pero qué acceso tiene. Porque nosotros trabajamos, evaluamos solamente adultos autoválidos. Pero mi inquietud todos estos meses es cómo le llega la comida a aquellos que no se pueden acercar a los centros de distribución o que la familia tiene miedo de entrar en contacto con ellos porque ellos están más en relación con el afuera y ser un factor de transmisión. O sea que creo que este es un grupo de alta, de una sobrecarga de vulnerabilidad que va más allá de los factores de riesgo médicos ya establecidos. Claro, claro. Y siguiendo con el tema COVID, por ahí para las tres, hemos escuchado que el déficit de vitamina C atraviesa a la población. Perdón, vitamina D. ¿Cómo ven el tema del manejo de la vitamina D y la exposición solar y el cuidarnos, no salir? Para la que quiera contestar. A ver, creo que no voy a reemplazar a los dermatólogos y por supuesto creo que hay una medida médica que ya es muy conocida por todos nosotros que tiene que ver con la protección del cáncer de piel. Pero también creo que a medida que vamos encontrando deficiencias de vitamina D en la población, cada vez los investigadores encuentran más asociación entre deficiencia de vitamina D y muchas enfermedades, de las enfermedades crónicas no transmisibles, algunas infecciones. El déficit de vitamina D tiene un impacto importantísimo, con lo cual la exposición saludable, desde el conocimiento de cuáles son las fuentes alimentarias de vitamina D existente, el conocimiento sobre cuáles son los horarios de exposición saludable al sol, el conocimiento de cómo exponer a los chicos a esa doble combinación a los horarios seguros y a los alimentos seguros, las fortificaciones. Hay un montón de medidas que yo creo que con educación alimentaria tendríamos una población más sana. No sé, Marisa, si querés agregar algo más desde lo pediátrico también. Sí, bueno, específicamente lo que decía Flor de esta pandemia de este año, la verdad es que ya veníamos con déficit y este año obviamente no debe haber ayudado para nada. No ayudó a los adultos mayores, no ayudó a los adultos tampoco, más que nada con el tema del peso y tampoco ayudar a los niños en un montón de cosas. La verdad que fue una situación totalmente excepcional y demasiado prolongada que esto lo vamos a ver en los próximos años. Toda esta... quedarnos en casa tanto tiempo sin sol, sin actividad física, no solo para las enfermedades crónicas, que fue muy difícil el seguimiento, sino para las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, el sobrepeso, el déficit de vitamina D. Yo creo que todavía no tenemos ni datos ni se nos ocurre qué es lo que va a pasar, pero bueno, ojalá podamos disfrutar un poco, ya empezar a tomar acciones en relación a, como decir, Irina, a los alimentos que tienen vitamina D, al aire libre, a la exposición solar saludable, para evitar un poco todo el arrastre que tuvimos este año guardados, ¿no? Tanto tiempo. Bien, y sigo con vos, Marisa, en relación a la dieta cetogénica, mirando el plato que mostrabas, el gráfico, y cómo está, cómo es diferente a una dieta estándar, hay una pregunta, si, si, cómo es el tema de la aceptación del paciente, o de la adaptación del paciente, y si en función de eso hay más o menos riesgo de tener alguna deficiencia, ¿no? Sí, por supuesto. Los pacientes varían mucho, ¿no? Porque, digamos, lo que yo hago, que es epilepsia refractaria, porque la mayoría de estos pacientes lo hacen para esto, digamos, más que nada los otros del hospital, uno trata como de dar la mayor variedad entre los alimentos lo permiten, pero sabemos desde el día uno, donde vemos si el paciente trae déficit previo, y porque muchas veces los pacientes neurológicos crónicos ya traen déficit previo, que es una de las cosas que más nos asombramos, ¿no? De cuando empezamos a ver al paciente ya trae cosas y déficit, porque se lo miró desde el lado de la nutrición, siempre se lo miró, claro, la parte de la nutrición, la parte de los problemas, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a ver la parte nutricional ya nos tomamos un montón de sorpresas y empezamos a corregir esos déficits previos a este tratamiento, porque sabemos que la vamos a una dieta muy, muy, muy desequilibrada. Entonces, digamos, es un tratamiento, es un tratamiento, no se puede hacer solo, hay que hacerlo con un equipo de gente que lo sepa hacer, hay que suplementar bien para estar seguros de que esto está bien hecho y que si realmente sirve, digamos, con un efecto terapéutico, ¿no? O sea, hacer esto porque está de moda o porque quiero bajar unos kilos o porque realmente no tiene mucho sentido, porque costo-beneficio es muy difícil seguirlo en el corto y en el largo plazo. Entonces, y hacerlo bien también es difícil. Entonces, digamos, no justifica tanto esfuerzo familiar, personal del chico y tanto riesgo si uno realmente no tiene una causa noble o realmente interesante como para hacerlo, sino no tiene mucho sentido, la verdad, exponerse a estos déficits. Como decimos nosotros a veces, con otro tipo de dietas raras, ¿no? O sea, ¿para qué exponer si uno realmente puede con una dieta variada no enfermarse? O sea, tiene que haber un costo-beneficio, una ecuación que justifique hacer esto. Hacer eso. Mira, tenemos dos preguntas asociadas con dieta cetogénica y también con adulto mayor, que por ahí ustedes eligen quién contesta, pero en relación a dietas, digamos, se preguntan ¿qué esquema nutricional se podría seguir para mejorar sarcopenia en un adulto mayor? Y acá la persona pregunta que no pensaría seguir una dieta cetogénica en un adulto mayor. Por ahí yo agrego una pregunta más a título personal que es si la dieta cetogénica se entiende como una dieta alta en proteínas o solo es alta en grasa y las proteínas no tienen un cambio en relación a la dieta normal. En mi caso y a título personal, solía tener el concepto de que dieta cetogénica es dieta alta en proteínas, ¿no? Entonces ahí no sé si podemos contestar el tema de sarcopenia en adulto mayor por un lado y aclarar el tema de proteínas y dieta cetogénica. Sí, claro, si querés te aclaro ese tema. Yo no mostré, siempre muestro los tipos de dieta cetogénica, tenía muy poquito tiempo así que te saqué esas diapos, pero en general las versiones de adultos son muy parecidas a la dieta Atkins modificada, se llaman dietas Atkins modificadas donde las proteínas son libres. Es distinto a una dieta cetogénica clásica o las versiones que usamos en pediatría donde las proteínas son limitadas. A veces el excederse en proteínas provoca una gluconeogénesis que produce más glucosa, entonces a veces hay que limitar las proteínas en los pacientes porque si no no entran en cetosis. Pero como te decía, todo depende de si realmente es necesaria la cetosis nutricional para algún objetivo terapéutico o si uno lo hace, digamos, por otros fines. Si uno lo hace con un fin de descenso de peso o con un fin estético quizás, puede aumentar la cantidad de proteínas y liberar las proteínas, como si fuera una dieta Atkins, para, digamos, ahí no habría mucho problema con el aporte proteico. No sé si queda clara. Pero no todas, digamos, en general las dietas cetogénicas no son hiperproteicas. O sea, no son una estrategia para aumentar las proteínas, tienen otro objetivo. En realidad el objetivo es entrar en cetosis nutricional. Si el paciente entra en cetosis comiendo mucha proteína, fantástico, pero no suele pasar eso porque cuando uno se excede con las proteínas, empieza el gluconeogénesis a partir de aminoácidos y ahí baja la cetosis. Pierde la cetosis, claro. Claro, tiene que compensar las proteínas. Pero hay pacientes que sí, que toleran cantidades de proteínas, pero, digamos, no sería lo distintivo de una dieta cetogénica. La dieta cetogénica es hacer cetosis nutricional y eso se logra con pocos carbohidratos y con proteínas limitadas en la mayoría de los pacientes. Florencia, quiero responder a la pregunta diciendo, en primer lugar, yo soy psicóloga, de modo que me atrevería a responder a esa pregunta solamente desde el sentido común y sumando lo que aprendí hoy de Marisa e invitando a Irina a suplementar mi respuesta. De lo que yo he visto y aprendí hoy respecto al adulto mayor, me surge que el sentido común sería que aumente actividad física al aire libre por el tema de la cetosis, que aumente la ingesta de calcio, porque esos son los dos aportes que más beneficio van a traer a la sarcopenia. Y con esto me salgo del tema porque claramente no es una especialidad, pero creo que quiero aprovechar la oportunidad para destacar la colaboración de Irina en todo lo que fue asesora, es nuestra asesora científica, pero colaboradora incondicional a lo largo de todo el trabajo y también el de Vivi, nuestra secretaria académica, no sé qué. Directora ejecutiva. Directora. Que piloteó todo el tema de la acelerometría, que en realidad es el dato más duro de este estudio. Así que fue un aporte fundamental. Bueno, y hablando de Irina, tengo una pregunta para Irina. ¿Por qué te parece tan bajo el consumo de calcio a lo largo de la vida? ¿Por qué de las diferentes etapas de la vida? ¿A qué atribuís eso? Bueno, yo creo que hay que hablar de... Hay una discusión a nivel científico respecto de los requerimientos de calcio, ¿no? Hay algunos científicos que dicen que en realidad los puntos de corte de la IOM son muy altos porque no puede ser que nadie los alcance, inclusive gente que toma grandes cantidades de lácteos. Hay que decir que si bien los lácteos son la principal fuente de calcio, hay otras fuentes de calcio y también hay que aclarar que en el metabolismo fosfocalcico hay cuestiones metabólicas individuales. Por ejemplo, hablando de la sarcopenia y de la actividad física, la actividad física. O sea, es uno de los principales factores protectores para la inclusión del calcio dentro del hueso y para el metabolismo del osteoclasto. Entonces, no es lo mismo comer 800 miligramos de calcio cumpliendo con las recomendaciones de actividad física, inclusive con las recomendaciones de actividad física con impacto, que comer la misma o menos cantidad de calcio en un organismo totalmente sedentario y con sobrepeso y obesidad. Entonces, me parece que es importante redefinir que el requerimiento técnico de calcio dado por la IOM no es el único factor que hay que tener en cuenta. Y la otra es, bueno, por supuesto, volviendo al tema de la sarcopenia, la preservación de la masa magra en forma de músculo a lo largo de la vida es un desafío directamente ligado a calidad de vida. O sea, evitar con prevención y cualquier estrategia de prevención la pérdida de masa magra, que es un proceso natural a lo largo de la vida, pero que solo se puede evitar perderlo, porque no se puede trabajar para recuperarlo. Entonces, evitar perderlo a través de grandes estrategias es una de las cuestiones que más influyen en la calidad de vida. Sobre todo porque, aunque Cecil diga yo soy psicóloga, ella sabe tan bien como yo que hoy hablar de salud cognitiva y de salud física por separado, digo, las neurociencias hoy no hacen más que unir estos dos conceptos y decir que una vejez saludable y un envejecimiento saludable requiere de las dos saludes totalmente entrelazadas. Entonces, la salud cognitiva, la salud física, la preservación de la masa magra, la conservación de los micronutrientes y del estado nutricional son secretos ya a viva voz. Las últimas dos preguntitas, una para Cecil en relación al estudio, preguntan, ¿cómo fue la clasificación de los niveles socioeconómicos para hacer la investigación? Se hicieron dos, se tomaron dos, ahora les voy a decir exactamente, porque se tomaron dos parámetros y como dije antes, nos quedamos con el de gasto de hogar porque era, ahora les digo, el primero tenía que ver con un minuto que quiero citar la bibliografía exacto porque era sobre un índice de nuestro país y lo descartamos, y está el registro de las dos cosas. Yo les puedo pasar el, les puedo quedar en ilse y el slide con las dos cosas. Nos quedamos con el de gasto de hogar porque era el que mejor representaba la realidad de los participantes en el sentido de corroborarse con lo que informaban en la entrevista personal, porque eran no solamente datos, sino realmente qué es lo que llegaban a comer y de qué dinero disponían para ello. Entonces, ese fue el mejor indicador. Por eso es que nos quedamos con esa sola clasificación. Pero para no perder tiempo, les voy a dar, voy a dejar disponible el dato preciso para el que lo quiera. Perfecto. Bien, y por último, una pregunta del doctor Chani, pregunta en relación a qué fundamento tienen las dietas cetogénicas en pediatría cuando el niño también necesita muchas proteínas para su crecimiento. Qué buena pregunta. Sí, en realidad es algo que nosotros miramos mucho. Yo tengo un par de investigaciones al respecto de artículos publicados. Nos preocupa mucho ese tema, el tema del crecimiento en pediatría y el aporte proteico. Tratamos de que siempre lleguen a los requerimientos, de no ajustar. De hecho, la terapia cetogénica, cuando se empezó hace muchos años, se hacía con restricción hídrica, con restricción calórica y proteica. Y por suerte, las investigaciones en todo este tiempo fueron detectando que no hacía falta, digamos, para entrar en cetosis y restringir líquidos, ni proteínas, ni calorías. Así que hoy por hoy, en general, se trata de que el tratamiento no tenga ningún tipo de déficit proteico. Así que miramos mucho ese parámetro de calorías y proteínas para que los chicos no se desnutran y puedan crecer. Hay otros factores que influyen en el crecimiento de estos chicos a largo plazo que tienen que ver con la cetosis en sí, porque los cuerpos cetónicos inhiben el IGF-1, que es un factor de crecimiento. Por lo tanto, no es el único parámetro, el aporte proteico para el crecimiento de estos chicos. La ciosis metabólica crónica compensada que ellos tienen también influye sobre el crecimiento. Hay varios factores. Bueno, parte de alguna medicación también, que algunos anticonvulsivantes son inhibidores de anidias a carbón y que también producen acidos. O sea, hay un montón de parámetros que además miramos y monitoreamos para que el paciente pueda creer, los chicos básicamente puedan crecer adecuadamente. Y en esta publicación que nosotros hicimos el año pasado, el anterior, está publicado en Nutri, es el trabajo, detectamos un 9%, o sea, haciendo las cosas bien, o lo mejor posible, no sé si bien, pero lo mejor que pudimos, un 9% de la corte muestra de seguimiento a dos años tenía déficit de crecimiento, aún ajustando las proteínas y sin déficit calórico. Por eso les digo, y en chicos, ¿no? Por epilepsia de fractal, es lógico, no estamos hablando de chicos sanos. Por ende, es un número de una población, digamos, con enfermos crónicos, ¿no? Y es uno de los pocos estudios que hay a largo plazo en crecimiento con estos chicos. Así que, por eso les digo, es un tratamiento que haciendo las cosas bien, así todo tiene menos del 10% de algunos problemas que hay que tratar de solucionar. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de investigar para que esta terapia sea cada vez más segura y que se pueda hacer en más patologías si es que se fundamenta su uso. Bueno, si les parece, cerramos las preguntas y cada una podría hacer el comentario que crea importante como para terminar la jornada en relación a su tema. No sé quién quiere empezar. Y yo creo que es la más nuevita, Alicia. Ah, bueno, Marisa. No, yo solamente gracias, gracias a todos, a remarcar la importancia de vuelta de tener datos de Argentina. La verdad es que es muy importante, es un país que investiga poco y tener datos es muy, muy importante. Realmente, así que para mí es un placer y un honor haber estado acá. Ojalá les pueda compartir más adelante más datos de estas poblaciones y siempre pensando en mejorar la calidad de atención de los pacientes y evitar efectos adversos para no dañar, digamos, que es lo que no queremos los médicos. Así que nada más, gracias por la invitación. Feliz aniversario y por otros 30 años más. Yo quiero ratificar lo dicho por Marisa y agregar para mí la incursión en longevidad saludable fue un terreno totalmente nuevo. Yo hasta ese momento investigaba solamente trastornos de alimentación y familia y fue, me resultó un área absolutamente fascinante en términos de la vitalidad y el desafío que uno encuentra en esa población y lo vulnerable que es y lo desatendida que está. Y creo que el haber podido aportar datos, como dice Marina, de nuestro país a esta población que está tan necesitada, creo que es un aporte al cual invito a todos a colaborar y el marco de ILSI es inmejorable para ello. Así que gracias a todos. Bueno, gracias a ambas por las palabras. Gracias. La verdad que nuestro grupo de trabajo, que es el grupo de nutrición, salud y calidad de vida de ILSI, protege siempre la ciencia en primer lugar y el clima de lindo trabajo. Nosotros sabemos que esos son espacios de intercambio con gente con la que en general nos gusta estar. Además, por eso disfrutamos tanto de hacer las cosas que hacemos y que también todos sabemos que es nuestro granito de arena desde lo científico para que haya conocimiento para la toma de decisiones, sabiendo que desde el primer día que nacemos hasta el final depende mucho de nuestra calidad de vida algunas medidas que muchas veces son las más simples, las más sencillas, las que requieren menos costo y muchas veces hasta inclusive dedicación, amor y educación. Así que en la medida en que nosotros podamos seguir contribuyendo va a ser siempre un placer compartir con todo el equipo de trabajo que es maravilloso todas las cosas que hacemos. Flor, muchísimas gracias por esta coordinación. Muchas gracias a ustedes, yo también soy nueva en Ilsi, la verdad que estoy recontenta. Me encontré con un grupo humano excelente y además unos científicos de primer nivel que uno se siente orgulloso de participar. Yo quería agradecer a Clara Rubinstein por permitirnos como grupo de nutrición acompañarnos en esta iniciativa, a Vivi Guajardo, que nos está mirando, y a Mariana Palau porque por el esfuerzo de hacer que esto suceda, por todo el apoyo de hacer que esto suceda, a Irina como líder de nuestro grupo por el compromiso y la dedicación y las ganas que transmite y a todo el resto del grupo porque es una dedicación a Donor, con compromiso, con esfuerzo y que vale la pena. ¡Feliz aniversario y muchas gracias! Bueno chicos, yo solo lo que quiero agregar es sumarme a los agradecimientos de Florencia y agradecerle a todos ustedes que hayan aceptado participar de esto, a todos los que se sumaron hoy a la actividad. Bueno, para nosotros es un placer contar con ustedes y organizar todas estas actividades juntos.